familia huevadas familia huevadas y hola mis chiquillas hermosas sean bienvenidas a un nuevo videito de la familia huevadas hoy día chiquillas más motivado que nunca porque porque se viene el mega proyecto de la ampliación de la pieza de la ampliación ya hoy día empezamos a ordenar empezamos a ordenar a guardar las cositas lo que va a servir lo que nos sirve yo voy a armar los cruces la calle está en el like con ustedes están en like con ustedes ordenando y yo voy a hacer todo todo lo que tenga que armar los muebles y para eso aquí ya tengo mis herramientas chiquillas aquí tengo mi herramienta mi taladro tornillos winch a martillo todo así que vamos a empezar full full motivación para poder habilitar esa ampliación chiquilla y podamos agrandar porque hoy en día dormimos en dos piezas entonces queremos habilitar para poder tener más espacio los chiquillos puedan tener sus camitas también sus cruces la marty pueda tener ya su pieza independiente y la martuca también así que ya empezó empezó el mega proyecto niña por dios así que nos estamos viendo en la ampliación guía hermosa aquí están los cruces aquí están miren ahí está la gaby ordenación para que ustedes vean así está la ampliación del segundo piso tú 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 así está yo les dije saber que yo tapé por por fuera y después tenemos que trabajar por dentro pero así está así está el cielo envigado y aquí están los cruces que voy a armar chiquilla y vamos vamos a empezar a habilitar la pieza por eso la gaby está en el live con ustedes todo lo que ordenación ahí están las cajas las ropitas y todo eso mi chiquilla hermosa así que ya mano a la obra ahí están los cruces aquí está la camita de spider-man de mi amadito hermoso y aquí ya están los cruces ahí está el respaldo de la cama de mi marty así ahí está la máquina para hacer ejercicio es la así que eso así que ya pongámosle acción chiquilla a esto y motivación para esto ponerle piso vivir como corresponde a mi familia dándole color no habían dicho si me imagino me salto justo en la cara 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 Y ya sepade una parte, ese es el clóset de café que tenemos en nuestra pieza, voy a armar este, acá está el de la Marte, ahí están los colchones que son de esa cama, entonces aquí ya estamos haciendo espacio, limpie, barrito, mi amorcito está ya sacando todo lo que no le sirve, se va a ir para acá y esto lo dejamos después afuera y para la gente que le sirve, ahí lo ven y se lo llevan ellos, así que eso mis chiquillas, vamos a empezar a armar, armar este clóset y mi Gaby sigue todavía ahí dándolo todo, dándolo Toña por Dios, porque tenemos harto, harto que hacer aquí para dejar, bien habilitar esta pieza y ya nosotros estar aquí, así que ya. Ay, para los labios, niña, para los labios. Para hidratarme. Gracias. 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 Esta es la parte como lo más difícil, ya después ya empezamos a armar las puertas y esta es la arma al último. Ahí está mi señora, todavía ahí dándolo todo. He botado cosas para las malas plazas. Sí, ha botado, ha botado, así que ya chiquilla, seguimos, seguimos porque después tenemos que ya ver el almuerzo, todo eso, así que que no se te olvide que los juegos podemos estar haciendo proyectos, pero también somos papás y hay cosas que también tenemos que hacer, que el almuerzo, preocuparnos de nuestro hijo y todo eso, así que ya, las dejo, bye bye. Aquí seguimos, aquí seguimos, oye, ha sido bastante, bastante el trabajo, ya tengo este croce casi, casi armado, me falta colocarle las tapas y ahí queda habilitado, después tengo que ir a la pieza de nosotros, que tengo que desarmar, el otro que usa que está allá, para poder traerlo para acá y el gris de la Marti, tengo que armarlo allá en la pieza, para dejarle ya, empezar a dejar sus cosas habilitadas, pero queda harta, harta pega chiquilla, ahí la Gabi está ordenando, aquí tiene unas cajitas que son con ropa, que le vamos a dejar cuando pase la basura y como pasa, gente antes se lleva la ropita y después yo la venden en el perso, todo eso, así que hay harta gente que reutiliza las cosas, mejor se las dejamos ahí para que ellos las puedan ver y se las puedan llevar, pero queda harto, este es el proyecto que le decimos pues chiquilla, que es harto lo que hay que hacer, hay que tapar, sacar la electricidad, fijar bien, colocar unos buenos pernos, que todavía me faltan colocar unos pernos, pero todavía le queda harto, harto chiquilla, pero vamos de a poquitito, ya empezamos a iniciar y así nos vamos dando cuenta con mi amorcito, cuánto es lo que necesitamos para poder habilitar esta pieza, no te digo así como, oye, para dejarla terminada y lujosa, no, pero no sé, voy a decir ya, cuánto esto necesito de comprar los cables, las cajas de electricidad, para poder tapar, con qué vamos a ocupar, vulcanita OSB, yo le dije a la calle que me quedo con el OSB, porque es más firme, puedes colocar pernos y esas cosas, cachai, en cualquier lado, entonces ahí, ahí vamos, con esto nos damos cuenta de lo que necesitamos hoy en día para poder dejar habilitar esta pieza, así que ahí mi gaby hermosa me está ayudando a las para comprar, pero he harto mi chiquilla hermosa, harto, y ahí uno empieza a sacar cursos y ver cuándo ya podemos hacer, porque, puta, uno en la cabeza, te imaginas mil cosas decir, no, si esto ya en dos semanas más ya estamos acá, pero tenemos que ver los molacos, los molacos si estamos, si podemos, y eso, pero nos sirve harto, nos sirve harto, porque así nos damos cuenta de cómo lo podemos hacer y empieza la estrategia de ahorrar dinero y esas cositas para poder hacer este proyecto que ya les mostré, pues esta es la ampliación, ven que hay que colocar foros de terminación de hojalatería, y un sinfín de cosas chiquillas hermosas, así que después yo cacho que vamos a tirar el lápiz con la gaby y darnos cuenta que es lo que falta para poder ya habilitar, ven, todo ese mundo se tiene que botar, pues, donde esta la ventana, eso se tiene que botar, ahí voy a dejar, también tengo que ver eso, pues tengo que hacer un tabique, colocar la puerta que ya la tenemos también, colocar una puerta y hacer acceso a esta pieza, pero ahí le estaba informando para que ustedes se den cuenta que es harto lo que nos falta a nosotros, mucho, mucho chiquillas, pero ahí de a poquito a poquito vamos dejando la casa bien hermosa, la idea es que nunca te apresures y no te vuelvas loco, que la ansiedad no te mate, que todo buen trabajo y con dedicación y tiempo te va a quedar hermoso, así que eso, sigo con el cruce y nos estamos viendo después. Y ya mi chiquilla, así vamos, ya coloqué en las partes del Cholwanda atrás, ya está listo, lo solamente le faltarían las puertas y con la de ahí estábamos conversando que un cruce de estos grandes, o sea, el otro que voy a armar es del mismo, pero es otro color, cachai, entonces le dijimos ahí que no lo vamos a cambiar de allá de la pieza, le vamos a dejar esa la Marti y nosotros nos vamos a quedar con el otro también, con el otro que es de un color más creado que este, entonces este va a ser para la Gaby y el otro va a ser para mí y ahí compartimos los tres y yo con mi amorcito, así que ya tengo ese chiquilla, voy a armar el otro y después voy a instalar las puertas porque las puertas van un poquito más, así que ya este lo tengo listo, ya voy a armar el otro para dejarlo igual que este y después ya vamos a tirar con el tema las puertas, la Gaby está haciendo el almuerzo porque ya van a ser la una, la una, hemos estado aquí en la pieza chiquilla ya casi tres horas, casi tres horas, ahí la Gaby va a seguir ordenando, yo como les digo, pues voy a armar el otro y nos estamos viendo, así que un beso y que no se te olvide darle like, suscribirte y ver los comerciales, chiquilla hermosa, ahí está mi amorcito, miren, oye vamos a estar almorzando aquí, oye estamos contentos, estamos contentos porque este proyecto de la ampliación va de a poquito, pero vamos con todo, salud, un salud, porque sé que esto vaya hermoso, maravilloso y yo creo que capaz que en dos meses más estamos hablando y ustedes van a ver un cambio totalmente maravilloso, tiene que pegarle la chupa después de nuevo, salud, que lo suba a diez besos en la hoja, ya vamos a almorzar, así que nos vemos después, chau chau Gracias. 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 Chao. La hermosa, hoy la acomodé, la Gabi va a empezar a guardar las cositas ahí. Así que la dejamos ahí con una cámara rápida. Yo, si ustedes lo ven, esta el otro 12. Voy a ganzar todo lo de allá, el colchón, todo eso. Voy a tirarle las cositas de acá. Esperenme. Toma. El de Gatube la chiquilla, miren. Eso es lo que los he puesto mal. Es que no salimos tanto. Es que eso es mi chiquilla hermosa. vamos a ver eso y aquí les voy a dejar una camarita rápida para que ustedes vean cómo estamos full full ordenación niña full proyecto 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 que un poquito largo pero vamos con todo vamos con un saludo Gracias. 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 Así que ya, besos, besos, nos vemos Gracias por ver el video 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 Y me huevió porque se me perdió Cuidado amor que abajo hay tornillo Se me perdió una patita No se me perdió un ingenio Pero ya, ahí está, ahí está Estamos cansados Estamos cansados ¿De qué? Hemos hueleado a Caleta La cagó Debemos llevar como 5 horas Dándolo todo, niña La Martina también está ahí Full ordenación con su ropa Sacando lo que ya no va a ocupar Ella está en la pieza En la pieza que va a ser suya Y como nosotros nos vamos a cambiar para acá Allá, ella está guardando su ropa allá Y nosotros estamos guardando acá la ropa de nosotros Así que no Lo hemos dado todo, niña por Dios Y estamos contentos Sí, contentos Porque se ha ido bajando harto el volumen De las cosas que teníamos Así que eso Les mando un beso gigante Yo creo que nos queda como una odita más Una odita y media más Antes que caiga la noche Y ahí vamos a parar Así que Les mando un beso gigante Y miren ahí está Dándolo todo a la Juana Mete, saca, saca, mete Saca, mete, mete, saca Una hueá así da la canción ¿Cómo es da? Mete, saca, saca, mete U, A Mete, saca, U, A ¿Cómo es? Saca, U, A Mete, saca, U, A Esa es da la canción Ya, chao, chao Oye, pero yo sé La de Halloween ya existía Lo que pasa es que el retail Yo me lo había metido en la cabeza Hasta el fondo Sí, por esa canción Obviamente que existe Yo pensé que no existía La Gaby pensó que era una creación de ella Yo iba a ser una cantante Esto es Halloween Esa es Sí, gente Yo dije que si voy a ser cantante La Gaby ya se sentía Acá dolcita Mira, mira No, así ya Se ve hermosísimo Así que ya Besos, nos vemos después ¡Gracias! 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 Oye, chiquilla, estoy igual que un niño Estoy igual que un niño Aquí me están barretando Porque la Gaby se enoja como yo doble la ropa Como el hoyo Como el hoyo Oye, pero es que intento, niña, por Dios Mira, para mí Ahí Ahí está Dobla la ropa Así, así sale Así ¡Ay, qué rabia! Ahí le digo Entré, entré Chiquilla hermosa Así vamos Así vamos Ya Hemos botado muchas cosas Ahora yo Ya me voy a pasar Al cuarto A la pieza Donde está la Marty Con mi Marta A sacar las Las cajas con ropa Que se van a ir A la basura De nuevo Les repito Nosotros decimos a la basura Porque Ahí pasan los recolectores Entonces ellos pasan antes Nosotros les dejamos Todo ahí bien ordenadito Para que ellos se lo lleven ¿Cachai? Pero Ahí dejamos todas las ropitas Tengo que bajarla Porque está todo En la pieza de De mi Marty Y ya Dejamos todo Todo, todo, todo Chiquilla Ya mañana Ya podríamos seguir O otro día Pero vamos con todo Ya se armaron los troces Tengo que buscar Tornillos Chicos Para poder colocar las puertas Ven ahí tengo unas puertas Y tengo que seguir buscando Pero así vamos Así vamos Hemos estado Harto 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 Ratito Chiquilla Hermosa Pero ya De a poquito Lo vamos logrando Dejando todo este espacio Habilitado Para después Ya que se venga El proyecto De De la De cambiarnos De instalar la electricidad Y todo eso Mi Marty Todavía sigue guardando Su ropa También está dejando Muchas cosas Para Para regalar Así que Eso mis chicas Nos estamos viendo Después La Gabi fue Ya bajó A preparar la once Y eso Estamos cansadísimos Cansadísimos Así que Dándolo todo Para el nuevo cambio Así que Besos Nos vemos después Hermosa Oye Terminamos de tomar Once Terminamos de tomar Once Y yo No quise parar Miran A mí Esta cosita Estoy haciendo algo Artesanal Porque Miren Para que ustedes Tenga una idea Esta cosita Que Que afirma Para colgar En este Croce Como Bueno Han tenido Tantos traslados Se Se hizo tira Entonces estoy haciendo Una artesanal Ahí le estoy haciendo El hoyito Después por acá También tengo que hacer El hoyito Pero se me quebró La broca de madera Y mi gallo Me fue a buscar Una abajo Chiquilla Así que En eso En eso vamos Aparte Tengo que encontrar Las manillas Bueno Se me extraviaron Las manillas Chiquilla Es de loco Es de loco Créanme Que Un cambio Así tan grande Que nosotros tuvimos Y antes teníamos Cuatro piezas Y ahora Tenemos dos piezas Y esto Lo tuvimos que Lo tuvimos que guardar En todo en caja Y ahora Por vela A iniciar todo Es como Bueno Como que va a ir ordenando Y va quedando Literalmente Mal la caga Mal la caga Como que le digo A la gaby Bueno Hemos trabajado Todo el día Y tú Mirá Y se ve la caga Miren chiquilla hermosa Así está ¿Cachai? Y ustedes vieron Cómo iniciamos Entonces Y hemos votado Mucho O sea Ya bajé Todas las cajas De ropa Las dejé Porque el martes Pasa la basura Entonces Antes que pase la basura Pasan los Los que ¿Cómo se llaman? Los que Recoletan las cosas Entonces ahí se dan el tiempo Y van a recolectar Entonces yo dejo Las cositas Que Que no son basura Se las dejo al lado Y el trajo a la basura Lo dejo en la otra esquina Para que ellos vean Y todo Mira prácticamente Se llevan todas las cajas Porque pasan en carro O pasan en camioneta Y se las llevan todas Así que Hay mucha ropa buena chiquilla Mucha ropa buena Pero hay que deshacerse a veces De cositas Así que eso Aquí la gaby me trajo La broca de madera Para poder hacerle el hoyito Y ahí seguimos instalando Porque tengo que colgar Todas esas Pues ahí están mis chaquetas Todo eso Y ya Bueno le hemos dado todo 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 Así que Como les digo Pues tú cuando vas ordenando Y estás así Como que sentís Que queda mal la caga Pero Si Votamos muchas cosas Nos deshacemos De muchas 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 cosas La Marti Ya también se deshizo De muchas cosas Ya su grado se lo tiene Casi listo Así que con eso Ya estamos Más que conformes Chiquilla hermosa Ay Está pasándose Ya Chau chau Nos vemos después Ay Necesitas un Tarzán Ahí voy Una foto Una foto Oye Porque esta foto Vas a hacer pa'lante Y después Después vamos a estar conversando Y tú vas a ver Esta Esta pieza Echa un castillo Echa un castillo Literalmente Así que ya Bye bye Que voy a seguir haciendo el hoyito Antes Antes que caiga la noche O sea ven Ahí ya lo Ya lo instalé Ya lo instalé Ahí está la obra de arte Ven Oye Y Aquí tengo Contrateo a mi producción Aquí me está colgando la ropita Gracias mi amor Te amo mucho Así que Eso Sí Esa me la compré ¿Qué? ¿Qué? Anda ya No Yo no me he cagado Gaby No Oye Gaby Corte Ese olor no fue mío Oye Oye Ya Ya Chao Chao Hermosa Miren Hoy estoy todo sucio Todo sucio Lo dimos Todo el día Ordenando Allá En Las piezas La ampliación Para que Para poder hacer el proyecto Así que Miren Ahora Voy a dejar Mojando esta La machuca Compró Siduelas Siduelas Para hacer las cocidas Para después Comerlas con mote Así que Las voy a dejar Aquí En la agüita Para que hoy día Tienes con el agüita Y mañana Tiarla a coser Y Después comprar Un mote Vos Ven Ahí La vamos a tirar La vamos a poner Agüita Hasta mañana Chiquilla Hasta mañana Agüita Esto es como hace Como se llama Huesillo Cuando se pone Huesillo Y secado Lo ponía Para que se hidrate Y al otro día Lo tiráis así A coser Y quieran Igualá 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 Así que Vamos a hacer eso Y ya con esto Vamos a cortar El videito Yo me voy a bañar Chiquilla Pero agotadísima Agotadísima Estoy muerto Muerto De sueño Así que Espero que te haya gustado El video Espero que te haya motivado Si tenía algo que hacer Porque Weón Literal Estaba la caga Estaba la caga Teníamos todo ordenado En cajas Pero ya cuando Te pones así A full A ordenar Empezar a separar Las cosas Esto del amarito Esto de la agata Esto de la machi Ya empieza a quedar Ahí literalmente La caga Porque La ropa estaba viendo A ver En las cajas Entonces Después Cuando ya vais Sacando 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 Ya No hay quien te pare Ver el tremendo Desorden Que queda Pero estamos contentos Porque ya empezamos Ya empezamos Con ese proyecto Ustedes van a vivir Paso a paso No todos los días Les voy a subir Porque Ya después Hay que tener Lugas chiquillas Para empezar A forjar Por al lado Comprar los cables De electricidad Para poder hacer Toda la electricidad Comprar las cajas Todo eso Entonces No piensen Que ya después Se viene otro proyecto No Pero hoy día Ya empezamos Mañana Vamos a terminar De tratar De ordenar Y así Vamos a ir Y ya cuando tengamos Todo impeques Vamos a ir viendo El siguiente nivel Que sería empezar A comprar las cajas O sea Yo Sacar Del segundo piso Del segundo piso Que está habitado Sacar la electricidad A la ampliación Entonces Ese también Va a ser un video Porque también Hay un hueveo Sacar toda la electricidad Hacer todos los conductos Para poder llegar allá Sacar los enchufes Todo eso Entonces Se viene Harta Harta Peguita Pero todo eso Es como un paso a paso Hoy día Nos motivamos Con mi Con mi cabina hermosa Decir ya O sea Que hagamos Empecemos a ordenar Porque Después cuando Nos sacáis Nada Tener las lugas Y ya Hagámoslo Si después Igual Tenéis que ordenar Entonces Vamos Con ese paso Mi amadito Está aquí jugando Está jugando Con una caja Entonces Ustedes escuchan Está jugando Con una caja Pero Nos motivamos Y ya vamos Con todo Casi siete horas Casi siete horas Sin parar Chiquilla En la calle Cuando usted Dice un like Terminó Y seguimos Y seguimos Y seguimos Ya dejamos Todas las cajitas Bien ordenadas Fuera Para cuando El martes Pase Pase Los Los recolectores Que recolectan Cositas Mucha gente Les deja Las cositas Aparte De la basura Y ellos Recolectas Pecan Sus cositas Y las llevan Entonces Nosotros Tratamos De dejarla En las mejores Condiciones Posibles No nos gusta Dar cosas Que estén Realmente Malas Si las cosas Estuvieran Malas Yo las dejo En la basura Pero estas cosas Están demasiado Buenas Son cosas Que ya Un día No ocupa Entonces Las dejan A ellos Porque Ellos Le pueden Dar Una segunda Vida Chiquilla Así que Eso Bueno Esto Ya estoy Te mando Un beso Gigante Un abracito Te quiero mucho Y nos estamos Viendo en un Próximo Videito Y con esto Te digo Oye Y encontré Este que estaba Perdido Está un poco Sucio Lo tengo que Lavar Pero estoy Feliz Porque Me gusta Me gusta Andar con Un gojito Siento que Me veo Lindo Así que Ya Besos Besos Y les digo Chau Parezco Cangrejo Mortales